¿Qué es el desarrollo de las actividades formales? Incentivar el desarrollo de las actividades formales. Evidentemente, nosotros entendemos que en Cochabamba existe 65% de desarrollo económico a través de comercio y servicios, pero también somos conscientes de que mucho de ese comercio y servicios es informal, que entra a través del contrabando, que entra a través de vías no legales. Por eso es que estamos muy esforzados en trabajar en esto. Hemos establecido una agenda de trabajo con la Aduana Nacional para tratar estos temas justamente, que nos preocupan muchísimo. El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba manifestó que son cinco las actividades que están promoviendo el desarrollo económico en el departamento. Hay cuatro o cinco actividades específicas para mover la economía. Una de ellas es la rueda interna de negocios y el intercambio comercial con grandes empresas. Esa va a ser una novedad interesante. Realmente estamos fomentando que las alcaldías, que las empresas, por ejemplo, como la que está construyendo el tren metropolitano, que se llama Joca, que es una empresa española, pero compre productos en Cochabamba. Importe, evidentemente, lo que no hay acá, pero todo el resto de productos y servicios podamos hacerlo en Cochabamba. Así que tenemos esperanzas de que a fin de año podamos entregar una balanza comercial con un enorme favor hacia Cochabamba y hacia las importaciones. Para evitar que se comercialicen productos de contrabando en las fiestas de fin de año, la Cámara de Exportadores impulsa la feria navideña donde ofrecerán a la población productos legalmente importados y de buena calidad. Mira, justamente por eso nosotros creamos la feria navideña, específicamente para intentar que en ese lugar tú vayas, compres en un lugar seguro, te den factura del producto que estás comprando, estés en un lugar donde no tengas ningún riesgo de que te roben, de que tu auto se malogre, qué sé yo. El campo ferial se ha convertido en un centro importante para esto. Por esas razones que invitamos a la gente a participar y a tratar de incentivar el comercio formal.